Por esa persona no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me andré a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Pon la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo que estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo